CURSO ANLUR CUOM, ESPAÑA NÚMERO 1 Organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimada Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de Cuomo. CURSO ANLUR CUOM, ESPAÑA NÚMERO 2 En el nombre de Dios simplemente el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salabu atollahu alaihi wa sallam. Bueno, nosotros estamos en la clase de Iqfana o de Gnosis o Mística Islámica. Hay una pregunta que uno se plantea con respecto a la Mística. Y es que el movimiento humano, el comportamiento y la conducta del ser humano tiene siempre un origen. Cualquier movimiento que ustedes vean en la historia de la humanidad que el ser humano hizo tal cosa, logró tal cosa, por ejemplo en las ciencias, en las artes, en la filosofía, en el deporte, todo ese movimiento humano tiene un origen. Por ejemplo, las ciencias, todo el desarrollo científico, todos los descubrimientos científicos, todo el movimiento científico del ser humano se basa en una cuestión natural que es el sentido de curiosidad. El hombre por naturaleza tiene curiosidad, o sea, desea saber, desea conocer y no se conforma con ser ignorante, o sea, le escapa la ignorancia. Entonces, el escapar a la ignorancia por un lado y el ser curioso por otro lado, crea lo que llaman la búsqueda de la verdad. Que le llaman, técnicamente, sentido de curiosidad. El hombre por naturaleza busca la verdad, quiere saber. Si yo les digo, tengo una noticia para ustedes, muchachos, que les va a caer, pero maravillosa, y me voy, si el macho trae la noticia, hay un sentido que quiere decir, llenar el vacío de la ignorancia. La ignorancia es un vacío existencial. Para llenar ese vacío necesitamos investigar. De ahí se crea la ciencia. A lo que voy, todos los movimientos a nivel comportamiento y conducta humana tienen su origen en una necesidad real, en un vacío. El conocido. En un vacío. Lo que queremos averiguar ahora es la mística. ¿Se basa en qué? ¿De dónde sale el movimiento místico? ¿De dónde nacen los místicos? ¿De dónde se origina esta cuestión del fenómeno místico? El tema de la purificación del alma, de la devoción, de la adoración, de la perfección, del perfeccionamiento humano, del crecimiento espiritual, de la lucha espiritual. ¿Todo eso dónde nace? ¿Ustedes habrán escuchado hablar de la fitra? En el islam. ¿Quién escuchó hablar de la fitra? ¿Escucharon hablar de la fitra? ¿Quién no escuchó hablar de la fitra? ¿Quién no? ¿Quién no escuchó? Manuel. Tengo ni idea. El hombre es cuerpo y alma o espíritu. El cuerpo instintivamente tiene necesidades, tendencias y cuestiones que tienen que ver con la dimensión animal del cuerpo. A eso le llamamos naturaleza. ¿Está bien? Que son los instintos, las tendencias animales, las necesidades. En el cuerpo se llama naturaleza. Eso mismo en el alma se le llama en árabe fitra. O sea, la naturaleza espiritual, la naturaleza primigenia. La naturaleza del ser humano en su dimensión espiritual. Así como la naturaleza es todas esas necesidades del cuerpo, las tendencias, los instintos, las necesidades del alma, los instintos del alma, las tendencias espirituales se llaman fitra. O sea, fitra sería una naturaleza pero del alma. Eso es la fitra. Esa fitra ¿de qué se compone? ¿Qué es la fitra? Yo quiero, ahora vamos, ya supe que es la naturaleza del alma. Ahora, esa fitra, ¿cuáles son las necesidades del alma? ¿Cuáles son las tendencias del alma? ¿Los instintos del alma? ¿Los vacíos del alma? ¿Hacia dónde corre el alma? ¿Hacia dónde se dirige el alma? ¿Qué desea el alma? Hay muchas cuestiones de la fitra. Una es lo que dijimos, la búsqueda de la verdad. Por eso, el hombre desea el conocimiento, necesita el conocimiento, se dirige hacia el conocimiento, tiende hacia el conocimiento. Otro, la búsqueda de la bondad. Uno, por fitra, necesita el bien, busca el bien, tiende hacia el bien. El Corán dice, dice el hombre, ama fuertemente al jair, el bien. Por eso, cuando alguien ve un acto de injusticia, se siente mal. Un acto de opresión, se siente mal. Un acto de bondad, se siente bien. Si alguien ayuda al pobre, le aplaudimos. Si alguien es injusto con un oprimido, lo rechazamos. Del mismo modo, la belleza, uno por naturaleza, por fitra, tiende hacia lo bello. En sentido estético, le llaman, técnicamente. ¿Qué es el sentido estético? Entender hacia la belleza. Yo veo una montaña muy, muy linda y me siento complecido, me siento, siento placer. Veo el mar, siento placer. Veo algo bello, algo lindo, siento placer. ¿Cuándo? Bienvenido. El encuentro con lo bello me da placer. Entonces, de estas cuestiones tenemos muchas, que todas esas cuestiones hacen a la fitra, a la naturaleza humana. Una de estas cuestiones es lo que le llaman la cuarta dimensión o el sentido espiritual o religioso. ¿Qué es el sentido espiritual o el sentido religioso? Es que por naturaleza el ser humano desea o tiende, quiere el más allá, lo absoluto, lo ilimitado. O sea, por naturaleza uno no se conforma con los límites de la materia. En esa dimensión, por ejemplo, nosotros buscamos lo absoluto. Lo ilimitado. ¿Qué significa? En esto de lo ilimitado, por ejemplo, a nivel vida, si uno le dice, bueno, ¿cuántos años te gustaría vivir? ¿Ahora cuántos años te gustaría vivir? Cierto. ¿Cuántos años te gustaría vivir? Lo dejo sin respuesta. Maldas. ¿Cien? ¿Cien? ¿Conformista? ¿Cien? ¿Ochinta y cinco? ¿Ochinta y cinco? ¿Estalamente? ¿Manolo? Depende de que condición. ¿Cuántos años son? ¿Cien? ¿Cien? ¿A qué más? Depende de que sí. ¿Cien? Uno, por naturaleza, obviamente, desea la eternidad. Ahora, después, obviamente, como buscamos también el bien, la bondad y la belleza, ese es otro tema que tiene que ver con que, bueno, esa eternidad con verdad, bondad, belleza, ¿no? O sea, buscámoslo hasta la perfección. Pero si nos ofreciera una vida perfecta, quisiéramos la eternidad. Nadie te dice en una vida de placer, yo quiero vivir 80 años. Uno, por naturaleza, desea la eternidad. Te digo algo, hasta en las dificultades uno desea la eternidad. El tipo con 85 años, enfermo de cáncer, que le dicen te vas a morir mañana, te dice, puta, no, quiero quedarme, o sea, nadie se quiere morir. Aunque lo ves mal, el tipo de enfermo con problemas y en agonía. Entonces, hay una tendencia natural hacia el más allá, o sea, más allá de la materia, más allá de los límites, más allá de lo temporal, más allá de lo poco. Esa tendencia te transporta constantemente a una dimensión que vos recorres el universo y no la encontrás, o sea, uno en la experiencia humana de vida no encuentra eso. O sea, hay una tendencia cuando debes saciar esa necesidad porque es un vacío, las necesidades son vacíos. Te das cuenta que no se encuentra eso en el universo. Por eso los hombres no creyentes generalmente tratan de llenar ese vacío con lo que encuentran acá. entonces terminan llenándose de dinero, de trabajo, de mujer, de poder, de placeres, porque están constantemente tratando de llenar. O sea, hay una búsqueda interna que te dice lo limitado, lo absoluto, lo eterno, y vos te das cuenta que mirás y a donde mires ves paredes, o sea, ves límites. Entonces, hay algo que no cierra. a ese sentimiento, a esa tendencia le llaman sentido religioso, dimensión religiosa, sentido espiritual. Llamémoslo sentido místico. ¿Qué es el sentido místico? Es que la mística nace en una tendencia natural del ser humano. La mística no es algo inventado por la religión. Quiero decir, en el lugar donde se origina el fenómeno místico. O mucho dicen mística y bueno, religión, no. La religión viene a dar una respuesta lógica a esa interrogante y a esa tendencia, a esa necesidad. La religión viene a llenar de una forma, digamos, ordenada esa tendencia, pero la tendencia es una tendencia natural. O sea, el tipo no religioso tiene sentido místico. El tipo no creyente, el incrédulo, tiene un sentido religioso, aunque no lo que conozca, ¿no? O que quiera negarlo. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana basada en la cifra, en la naturaleza indigenia. O sea, la necesidad de Dios y ese vacío místico, esa tendencia hacia el más allá y hacia el absoluto, es algo que bate la mano de la humanidad. Por eso en la historia de la mística se dice que la mística comienza con el comienzo de la unidad. Desde Adán, él lo creó, lo creó un profeta, porque hay un sentido místico en la existencia humana, en la naturaleza. Entonces, el tema que queremos tocar es ¿cuál es el origen de la mística? ¿Por qué se interesa al hombre en la mística? ¿Por qué hay místicos? ¿Por qué existe un movimiento místico, un sentido religioso? Porque el ser humano intrínsecamente en su ser, en su esencia, tiene el sello de esa necesidad mística y religiosa. O sea, esto es de profundidad. La mística no es un fenómeno individual o un invento religioso o una cuestión impuesta. Es una necesidad humana. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que subestiman la mística. Que la mística es como comer y beber para el ser humano, no sé si se entiende. O sea, la mística en la realidad como sentido religioso, como necesidad interna, es tan necesario como el oxígeno. O sea, dirigirse a Dios si agarramos al ser humano y digamos y vemos los vacíos que tiene, es como dirigirse hacia la comida o hacia la bebida cuando uno tiene hambre y tiene sed. Por eso la incredulidad es ilógica y no puede sostenerse. Puede ser que los científicos que en algún momento intenten de alguna manera probar esa naturaleza de la vida, pero es antinaturo, o sea, contra la naturaleza. La búsqueda de Dios es una necesidad. Así se interpreta la mística en la misma. Entonces, el origen de la mística yo les pregunto después en el examen. El origen no va a ver el examen. El origen de la mística le dicen el origen de la mística es la naturaleza humana, es la cifra. O sea, innatamente el hombre tiene una necesidad de Dios en el árabe que equivale es la mística de la mística no, mística el fem mística al fem postura mítica postura mito en español sí ¿qué trae? ¿qué trae? ¿qué trae? ¿qué trae? el instinto es Villa de Galiza Aushahua pero la cifra es la naturaleza primigenia la naturaleza espiritual la naturaleza humana bueno ahora bien el ser humano tiene este sentido místico esta necesidad de Dios ¿qué ocurre con esta necesidad de Dios? la tendencia es hacia Dios o sea la tendencia es la necesidad es el vacío quien lo llena lo llena Dios fuera de Dios esa tendencia va a continuar digamos inconclusa ¿qué quiere decir? que la verdadera mítica es aquella que lleva al hombre hacia Dios y acá vamos a hablar de las falsas espiritualidades que es el tema que me interesa tocar y acá es el gran problema de nuestra época la necesidad de Dios es una necesidad real o sea cuando ustedes ven al europeo por ejemplo que se va a la India a estudiar hinduismo no es que es novismo o es una moda o es una cuestión de hipismo es una necesidad real o sea en España hay muchos personajes que buscando la verdad tratando de encontrarse con el más allá y el más allá termina yendo a cualquier lugar y termina cualquier tutidez el tema de las falsas espiritualidades no está todo mal acá hay una parte muy muy positiva que es la búsqueda del ser humano o sea esos tipos que están en búsqueda de la espiritualidad es una búsqueda real eso no es falso están sinceramente buscando el más allá el problema donde está el mercado de las religiones es la respuesta que se le da a esa búsqueda o sea la sed es real el problema es no saciar la sed con agua sino saciarla con Coca-Cola ¿qué ocurre? estamos frente a una realidad que es la parte humana estamos frente a una falsedad que es la creación humana esta de las religiones y las falsas espiritualidades entonces vemos ahí que queda algo inconcluso queda el buscador de la verdad del buscador de la espiritualidad frente a una alternativa para saciar esa necesidad que no sacia también no es entonces por eso digo que no todo es negativo de los movimientos espirituales que se dan ahora en este siglo especialmente y todo es interés humano de constantemente querer encontrar la verdad de la espiritualidad bueno ahora vamos a ver si nosotros argumentamos el hecho de que la mística es una necesidad humana y es como como una sed espiritual como el beber y el comer entonces ¿por qué? si fuera así por ejemplo el beber y el comer todo el mundo bebe y come ¿no? nadie dice yo no quiero saciar mi sed ni quiero saciar mi hambre si es una cuestión de naturaleza una cuestión instintiva innata se debería dar en todos los hombres ¿no? por ejemplo nadie puede decir bueno yo por ejemplo el tema del sueño a mí como ser humano no me goza el tema de las relaciones sexuales el tema del hambre de la sed cuando hay algo natural eso es un tema importante para reconocer la filtra lo que es la filtra lo que no es la filtra el primer punto que es global en general o sea abarca a todos los seres humanos las características de la filtra los temas del tri innatos pertenecen a toda la especie humana no es que algunos hombres si algunos hombres no igual que la naturaleza igual que la naturaleza en los instintos por ejemplo los instintos son globales y generales o sea abarcan a todos los hombres no puede ser que a algunos hombres le da hambre a algunos hombres no le da hambre a algunos hombres le da sed a algunos hombres no le da sed eso es imposible dos no sé no son adquiridos ¿qué significa no son adquiridos? que uno no lo aprende lo innato o lo instintivo nace con uno o sea es parte de la naturaleza de uno ¿qué significa? que no hace falta adquirirlo ya viene con uno lo adquirido es lo que uno va aprendiendo después por ejemplo muchas cuestiones culturales son adquiridas muchas costumbres son adquiridas la herencia cultural generalmente es adquirida pero lo innato no por eso dicen la cultura justamente una de las definiciones de cultura es lo que no es naturaleza todo aquello que uno lo toma desde la adquisición y que no es natural le llaman cultura entonces una de las curiosidades es que no se adquiere no se aprende digamos no se aprende entonces ¿para qué quiero decir esto? si el tema místico es una cuestión de la cítra uno debería decir entonces tendríamos que ser todos religiosos si el tema de la búsqueda de Dios es una cuestión de creencia tendríamos que todos ser creyentes o místicos ¿no es así? ¿qué respuesta hay? que sí lo sabemos cuando lo hacemos ¿eh? cuando lo hacemos sí pero luego no vamos las respuestas son varias las respuestas pero una una respuesta son las diferencias humanas es que lo inato en el ser humano tiene grados ¿por qué? porque cada ser humano es un mundo cada ser humano es diferente ¿qué significa? por ejemplo el sentido estético si fuéramos todos iguales en el sentido estético deberíamos ser todos artistas porque por la búsqueda de la armonía y la estética es una beta que dirige al hombre hacia el arte el arte el arte es la búsqueda de la estética es el encuentro con la estética es el placer por lo estético es la armonía con lo estético si todos estuviéramos en el mismo nivel seríamos todos artistas y eso es diferente en cada uno por eso no todos somos artistas en la búsqueda de la verdad el sentido de curiosidad que dijimos deberíamos ser todos científicos o filósofos porque la búsqueda de la verdad difiere de persona en persona de individuo en individuo el primer punto es que hay una diferencia todos tenemos el sentido místico pero no todos lo tenemos al mismo nivel como transformarnos todos en místicos cada uno tiene su propio nivel dos la filtra es como la semilla todo se encuentra en la naturaleza humana innatamente pero de forma en potencia no en acción o sea tenemos la tendencia a no en acto la tendencia es que bueno hay en mi semilla como ser humano la posibilidad de poder desarrollarla para ser un filósofo para ser un místico para ser un artista pero no es que todo está florecido es como una semilla la semilla hay que regarla hay que ayudarla hay que ponerle sol oxígeno plantarla todo eso para que florezca ¿no? las temas de la filtra no es que están digamos manifestados están de una forma concentrados y esperando que se despierte hay que despertarlos por eso en Nasyukalaka aparece el rol de los profetas es despertar aquello que está enterrado en Nasyukalaka en Nasyukalaka aparece la fa en Nasyukalaka lo que está enterrado detrás de la razón de los intelectos Niyukil dice para levantar para despertar aquello que está enterrado entonces el sentido mítico es innato pero no está despierto así como que todo el mundo anda buscando a Dios no, no, no está en la naturaleza humana como un sello de Dios pero hace falta despertarlo los míticos son aquellos que han desarrollado esa cualidad innata y la han llevado al acto o sea han transformado esos que estaban potencia en acto y empezaron una búsqueda real a través de la espiritualidad pero entonces una persona si cuando es o sea si no se contaminarse con lo externo es que es imposible esa persona no existe pero sería creyente o sea sería aunque no sepa porque no tiene conocimiento pero no necesariamente hay personajes que estaban al lado de un profeta y terminaron siendo cáfides hay hijos de profetas como un hijo de Noé que tuvo un ambiente religioso educación religiosa y un padre profeta y salió un café hijos de imames que tuvieron la mejor claro tuvieron la mejor educación madre pura padre puro corán todo salió un café la fietra es una tendencia por eso si me digas si bueno yo tengo sentido estético si yo nazco de padres artistas entonces salgo artista no no es un sentido eso es una tendencia es algo que está en mí el ambiente la educación ayuda pero lo básico es que internamente yo tenga ese interés o sea el tema es netamente individual hay que desarrollarlo hay que desarrollarlo si yo quiero si yo deseo porque la búsqueda espiritual y toda búsqueda es por propia voluntad si no está la voluntad yo podría papá artista mamá artista y vivir nacer en un teatro y después salir químico que tiene que ver puede ser son las 10 o están los lácteos los lácteos los lácteos los lácteos los lácteos les da